Discos RD, siempre con las mejores ofertas. CD a 6 pesos, DVD a 7 pesos, reproducción en CD y DVD, tinta para impresoras a 100 pesos, reserva de papel 8 y media por 11 a 135 pesos y accesorios en general, venta al por mayor y detalle, servicio a domicilio a todo el país. Baltasar de los Reyes, esquina Juana Saltitopa, mejoramiento social, contacto 809-682-2126 y 334-3282, discosrd.com y en LidlProduction.com